La Consejería de Sanidad del Gobierno del Principado de Asturias activa la campaña de vacunación contra la gripe. La consejería ha adquirido 217.000 dosis con un presupuesto de 565.000 euros, que distribuirá en 190 puntos, repartidos por todas las áreas sanitarias de Asturias. Se recomienda a los grupos de riesgo que acudan a su centro sanitario para recibir esta prestación y prevenir complicaciones graves. El objetivo fundamental de esta iniciativa es proteger a las personas más vulnerables de la infección gripal. Es decir, aquellas con enfermedades crónicas y las mayores de 65 años. También se invita a los trabajadores sanitarios y sociales a realizar un ejercicio de responsabilidad y vacunarse para evitar la transmisión de la enfermedad a las personas vulnerables con las que están en contacto. Las vacunas antigripales son trivalentes, similares a las de temporadas anteriores, y su composición corresponde a las recomendaciones establecidas por la Organización Mundial de la Salud para esta temporada en el hemisferio norte. ¡Gracias!